En los primeros tres meses del año hubo reactivación económica en materia inmobiliaria y las condiciones eran favorables para lo que resta del primer semestre de 2022, consideró Rodolfo Alcántara González presidente de la Canadevi Delegación Veracruz. Aunque muchos trabajadores perdieron su empleo a raíz de la pandemia y dejaron de pagar créditos hipotecarios, no aumentó la cartera vencida debido a que establecieron convenios con las diferentes instituciones. En 2021 la Canadevi colocó cuatro mil viviendas en Veracruz y para 2022 se espera recuperar las cifras porque seguramente habrá más ventas. Bogarríes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.